Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a nuestro octavo día en la novena de Aguinaldos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto, y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad, y demás virtudes de tu Hijo manado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna, y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento, y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias de hoy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios, y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día octavo. Mis pequeños hijos, el día del nacimiento de Jesús, mi inmaculado corazón latía con vehemencia, porque dentro de muy poco, tomaría en mis brazos al Mesías, Dios esperado. vería la hermosura del Emanuel, Dios con nosotros, y escucharía a los coros de ángeles celestiales, alabar, glorificar y exaltar al Verbo Eterno. Después de volver en sí, del éxtasis de amor divino, vi al niño acostado, muy cerca de mí. Niño que envolví en un paño, y lo estreché contra mi pecho. Niño que arrobó mis sentidos, y los del casticismo esposo José. Niño que fue recibido bajo el cielo adornado, de lámparas celestiales, y luceros fulgurantes. Niño que llenó de regocijo nuestros corazones, porque el Hijo de Dios estaba en medio de nosotros. Gozo y alegría que sentí al ver nacido al niño Jesús en los brazos de su Santísima Madre. De nuevo llegaste a mí, ávido de conocer un poco más de mi vida. Esta novena que estás haciendo producirá en ti frutos abundantes. Buscarás el ejercicio sólido de las virtudes celestiales y la santificación de tu alma. Es importante que seas muy puntual en nuestro encuentro diario. Superes obstáculos, dificultades, y te propongas como meta terminar esta novena. Hoy que has venido a mi carpintería, quiero que aprendas de mí la humildad profunda, la oración continua, el amor al trabajo. Porque debes ganarte el pan de cada día con el sudor de tu frente. Debes construir un proyecto sólido en el que puedas alcanzar tu máxima realización. La felicidad, aún en las cosas pequeñas. Hoy quiero compartirte la alegría que sentí al ver nacido al niño Jesús en los brazos de su Santísima Madre. Esta preciosa escena me llenó de gozo y de admiración. Nunca pude borrar este recuerdo de mi mente. La siempre Virgen María arrullando al recién nacido, prodigándole amor, ternura, abrigándolo con sus caricias maternales. Este episodio en mi vida me llevó a contemplar la grandeza de Dios hecho hombre, la extraordinaria misión de la Santísima Virgen, el privilegio de ser el custodio y protector de estos sagrados corazones. Jesús y la Virgen María deben significar el todo para ti. Tu devoción por mí sería imperfecta si no los tuvieras a ellos en primer lugar. Pronuncia en tus tribulaciones los nombres de Jesús, María y José pues te servirán de consuelo. La llama de la esperanza arderá en ti con vehemencia. Sentirás alivio en tu sufrimiento y desahogo en tus penas. Acude a mí en tus dificultades. Puedo alcanzar de Dios muchos favores pues estoy muy cerca del Redentor y de su Divina Madre. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, Adonai potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da el mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel preclaro, de Israel del anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Véanse mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dicen mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta novena uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores. llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada, concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Podemos seguir en paz Que tengan un feliz día lleno de la presencia del Señor En compañía de sus familiares, amigos, seres queridos Dios les bendice Gracias por ver el video